La característica principal de los enfrentamientos durante el siglo XVIII eran unidades equipadas, muy similarmente, con fusiles de chispa que provocaban que, cuyo disparo, no es por la mano, supuesto en cada ocasión, se producía a una pequeña fusilidad de su pez. ¡Suscríbete al canal! La característica principal de los enfrentamientos durante el siglo XXI y, frente a ellos, la mitad Chantesa, una bandera cuya cantidad de dispositivos como el daño de Chantay, suplante, que tiene el premio de los fans, y este también tiene un sonido de suya cubierta, y, se llama la primera, un gran par de la ciudad de Andalucía. ¡Vamos! 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 ...empresa la carga de los tíneos era el tiempo de largo y tenía hasta más de veinte movimientos diferentes. Todo ello para ser una fe, que es finalmente... ...que es una iniciativa de los tíneos que le escondría a los tíneos. Entonces, en la zona de la ciudad de México, en el mar del mar del pueblo, se reduce la situación en el lugar que le hayan logrado. Hasta la zona de mi ciudad de México se desplazó el condenado. No obstrucciones de la ciudad de México, no obstrucciones de la ciudad de México. Juegos del pueblo, gracias a todos. Bolivia en tierra. ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Viva! En pie! Tu camar tiene más fotografía. ¡No! ¡Roma! ¡De frente! ¡Va! ¡Ve! Está muy lejos de cualquier sitio. ¡De frente! ¡A punto! ¡Vevo! ¡De frente! ¡Vevo! ¡No, dale! ¡Vevo! ¡Va a saltar! ¡No, dale! ¡Des, dame! ¡Vevo! ¡Des, dame! ¡Des! ¡No pierdes! ¡Vevo! ¡Bien! ¡Vevo! ¡Viva! Los que hayan cargados de no tener el orden es así. Y luego, la mirada abierta a todos con totalidad. ¡Viva! 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 Los de mis bancos detalles verán que se utiliza las vuelas para abrir estos cartuchos. Los cartuchos eran confesionados por los propios soldados. Llevaban en esa castellina o cartuchera o alcalde que llevan en el costado, en su título, en los 20 o 25 cargas, siempre paraban ellos vientos. Y es el depósito una necesaria y la bala, en el caso de alrededor de unos 18 milímetros del día. Aproximadamente el tamaño de los cartuchas que brilla de la gente, en el caso de los cartuchos. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 En el infinitivo, confundir al enemigo, y el gente creer estaba a ser imprimido. Las tropas francesas se rendirá al cárcito de su manifestación. La oficial entrega su espada, que le será devuelta con todos los honores, dentro de ese plazo característico que durante el siglo XVIII se produjo en muchas ocasiones, entre estos oficiales que prácticamente que entendían todo a la novena y se conocían, llegando a las distintas reglas de honor entre ellos. Otras causas serían los hombres, los soldados, cuya existencia siempre que quiten las problemáticas, en la única vez. Los hacéis a recuperar en su mano. Recordamos a todos ustedes que el año que viene está prevista, durante los actos de conversación de la batalla de Almanza, una nueva recreación internacional en la batalla, que traerá con la oportunidad a más de 300 recreadores de 7 países y los pueblos. En el que hoy pasó un segundo avance, es notable a estos anteriores. Gracias. 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 ¡Gracias!